El Real Madrid ha mandado una carta de protesta para FIFA y pedir rectificación tras la declaración del presidente Seabladra. Estaba tratando de una conferencia de prensa, con la pregunta de un reportero, Riba Messi, Cristiano Ronaldo. Blatara ha contestado, pero no puedo ver quién está mejor. Así, uno pasa más tiempo en la pelequería. Blatara ha referido a nada en el portugués. Un hombre, cabello, paco, pomada, entabla. Pero durante el juega, no. El hombre llega y pasa en la pia de un rojo francés después de ocho de la noche. A Funtique Maslac, de alto rojo, pienta, pasa. Pero el día 31 de octubre, el día de Halloween, CMB, Iron Man Organization. Entonces, un caminata que pasa en el rojo francés. Pero el hombre está en la diferencia y el Kiko lo votó. Hay tres cosas importantes de este evento aquí. Nuestro problema es el tratamiento de salud, la movición de salud. Y de dos, también, va a estar para una obra caricativa. Que en la final del evento, va a estar una instancia, una instrucción que nos va a dar parte de lo que nos recuerda para el evento aquí. Y de tres, va a estar algo único. Para poner en la roja, algo con disfrazos, costumos. Y de tres, va a estar aquí atrás, va a estar transformado en algo sumamente rojo y grande. A la noche ahí. Vosotros, va a decorar parte aquí, ¿sabes? Parte con gente que es difícil de pasar. Bueno, si va a estar bien, está comenzando siempre en Santa Cruz. Vamos a ir a la ruta, camina, marcha en la noche. Vamos a tener cruzadas de rojo francés, viniendo a la roja. Todo el costo comenzar de rojo francés viniendo a la quina. Y de tres, va a estar en el ambiente, va a estar en la roja, para todos los participantes. También, esta cosa en la CMB, ¿y qué otra cosa para participar con este país? Ok, para participar, está de cinco florines para participar. También, si te dice, voy a poner un BEP número, un BEP número único. De manera, eso no es usual, poner aquí el número, está algo diferente. Y también, algunos ítems que están con CMB, con la patrocinación más grande de eventos aquí, lo está dando a todos los participantes. ¿Y vos mereces ir a disfrazar? Sí, esta idea. Vos mereces ir a disfrazar. Porque también hay un premio para disfrazar. Porque si vas a ir a un grupo, también hay un premio para un grupo, también hay un premio para un costume individual y es un... Ya, creativo. ¿Cómo que esta Halloween night, vengan a la vista, ¿hay algo que comenzar a poner caminando en el cabello de reyes un rato? ¿Estás con la cara? Sí, esta idea. Si te dice, voy a ir a la vista, aquí atrás está transformado en Halloween. Porque tú eres un premio para un cubín que viene, te voy a ir a la vista de algo que nunca he visto. ¿Qué es lo que está pasando en el día 31? ¿Cuál es la hora? Está como 6 horas de noche. Es como 6 horas de noche, y se programan para acabar, para 10 horas de costa me sacar. ¿Cuál es la cara? Bueno, ¿sabes esta caminata, Ronnie? ¿A vos lo que eres? ¿Vos sos? ¿En el ruido francés? ¿Anoche? No, no me entendí. ¿Vin a la mañana? ¿A la noche de la mañana? ¿Entonces vos sabés? ¿No te guardabas o no te respondabas? ¿No te guardabas o no te respondabas? ¿Este mira lo interesante? Sí, pero lo que me está haciendo es que no te guardaba el ambiente de tu forma, alo largo, te vas conseguir cooperar con un fondo, una institución caritativa y te vas a contribuir a la salud. Sí, sí, está bueno. No te responda a vosotros. ¿Para esto es claro? ¿Tienes su disfraz? ¿Es claro, ¿No? Sí, ese es, vale. ¡Dalguien!